Y el pedido de desafuero solicitado por el juez federal Rodríguez sobre Julio De Vido podría concretarse la semana próxima, ya que la Cámara de Diputados contaría con los votos suficientes para tratarlo primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales, esto el martes próximo, y luego el miércoles ya en el recinto. Pertenezco al oficialismo y el oficialismo impulsó en su momento el desafuero, por lo tanto creo que la semana que viene pueden haber novedades, porque muchos de los que votaron en contra de ese desafuero hace un par de meses, me da la impresión de que ahora estarían revisando su decisión. Sí, nosotros siempre tuvimos la idea de que los fueros no pueden impedir la investigación judicial por un caso a un funcionario público. Lo hicimos saber cuando el juez Rodríguez se excusó en los fueros para no allanar el domicilio, y lo hicimos saber también cuando los fiscales solicitaron el desafuero respecto a la posibilidad de excluirlo del cuerpo. Así que nosotros vamos a seguir siendo consecuentes con lo que venimos planteando, que los fueros de los legisladores sirven para emitir sus opiniones y que no los excusan de tener que rendir cuenta ante la justicia. La auditoría no personaliza sus trabajos, personaliza sus acciones. De hecho, esas acciones tienen responsables, y esos son los jueces los que determinan. Acá ha habido auditoría sobre ferrocarriles, ha habido auditoría sobre el río Turbio, ha habido auditoría sobre el gas, o sea, victoría sobre todos los temas que hoy están en discusión, y esto sin duda está en manos de los jueces.